Este es Unifor Especial. Buenos días, buenos días, Carolina Lanza, compañeros en el estudio auditorio de Hable Como Habla. Bueno, no está abandonado. Lo que les podemos decir es que ya está finalizado. Aquí el plantel ya fue entregado. Aquí las autoridades o la empresa contratista que habría buscado Inves, ya finalizó sus trabajos y solo queda la segunda etapa. La llegada de los hospitales COVID, de los hospitales móviles COVID asignados para el departamento de Copan para que regresen esos mismos empleados que ellos mismos habrían contratado para hacer este plantel para hacer la instalación de vida donde se colocó la tubería y todo en este sector. Yo conocí este lugar antes porque igual soy de la zona y aquí lo que había era una enorme cantidad de montes, de árboles, de lajas y mire ahora qué bonito quedó. Es un plantel. Mientras tanto tengo entendido que los médicos lo están utilizando como plantel para estacionar sus vehículos, pero solamente nos han dicho que es temporal mientras vienen los hospitales móviles COVID. Está finalizado. Estamos listos en el departamento de Copan. Aquí solamente es de que venga el hospital móvil COVID-19 para instalarse en este lugar que está terminado. 5 millones de lempiras costó este plantel que en este momento está siendo utilizado como parqueo. Si no hay consultas, regresamos con ustedes a Estudios Principales pendientes de un resumen completo de noticias que hemos enviado del departamento de Copan y Ocotepeque. Buenos días. Buenos días. Gracias, Santiago López. Regresamos a la capital de la República.